Fin de semana histórico para el mundo del motor, una agenda muy cargada este fin de semana cuyo aperitivo lo tendremos a mediodía el domingo con el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Una carrera histórica que vemos todos los años y en donde tanto Ferrari como Mercedes seguirán disputándose el Mundial, bueno mejor dicho Sebastián Betel y Lewis Hamilton y donde solamente tenemos una aspiración española que será la de Carlos Sainz Jr. El piloto madrileño va a intentar volver al Top 10 a los 10 primeros de esa Fórmula 1, aquí hay que decir que todas las miradas están puestas, toda la expectación está puesta en la segunda prueba del domingo. Ya saben las 500 millas de Indianápolis, momento histórico sobre todo para los españoles por esa histórica participación de Fernando Alonso, será a partir de las 6 y 20 de la tarde. Yo creo que nunca antes los españoles habíamos buscado tanto, tanta información sobre esta mítica e histórica prueba del motor en Estados Unidos. La verdad es que el piloto asturiano, el piloto español lo está haciendo realmente bien, ha sorprendido a propios y extraños con esas clasificaciones, con esos entrenamientos. Se sale quinto en la segunda línea de parrilla con una velocidad punta superior a los 370 kilómetros por hora. Es verdad que la victoria está muy complicada porque es una carrera muy compleja, con muchos accidentes, con muchos intercambios en los boxes. Habrá que esperar, pero yo creo que el podio está muy cerca y más, habiendo marcado esa quinta posición. A las 6 y 20, como decimos, arranca la carrera 840 kilómetros por delante, cerca de 200 vueltas que se van a marcar a más de 370 kilómetros por hora. Se pueden imaginar ustedes el sacrificio físico que eso supone para los pilotos. Por eso decimos que es muy difícil ganar una prueba, es muy exigente en lo deportivo y en lo físico para ellos. Pero yo creo que era importante para Fernando Alonso volverse a sentir competitivo, volverse a sentir que puede ganar, que puede llegar al podio, al menos, incluso a la victoria después de todos estos años malogrados con McLaren-Honda. Y no solamente Fernando Alonso, yo creo que también los aficionados necesitábamos sentir que Fernando Alonso vuelve a ser el que era antes. Siempre lo ha sido, lo que pasa es que está luchando atrás por las posiciones de cola y por intentar puntuar. Ahora puede ganar, ahora vuelve a estar entre los mejores y los aficionados. La verdad es que lo agradecemos. No lo vamos a poder ver de esta manera en la Fórmula 1, pero bueno, nos conformamos con las 500 millas de Indianápolis.